Último partido, desempate contra Diego y Mario Ponemos en contexto, gané yo el primer partido de este fake tal octavos de final, 2 a 1 Me ganó él el siguiente, 3 a 2, minuto 89 con gol Estamos en el desempate, quien gana este partido pasa de ronda, quien pierda se va El loser bracket se enfrentaría contra Grefg Vamos allá, hemos ganado un partido de Diego y Mario, hemos estado muy cerca en el segundo Hay que hacer historia ahora, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, eso es lo más importante para ganar Pasarlo bien y disfrutar Si jugamos al FIFA riéndonos, disfrutando, pasándolo enorme Tenemos más opciones de ganar que de perder, esto es un juego Alineación que tiene Marito, ya la conocemos Correa, Yaguaspas, Putellas, Pablo Futre, Stanway, Milinkovic, Savic Vamos a jugar nuestras cartas y a hacer un buen partido Buah, bro, va a jugar así todo el partido, tú Lo entiendo A no perder la posición, está bien, yo lo haré contras Qué pesadilla, tío Madre mía, buena Muy flojo, está bien Era por dentro Está bien, pasará Porque rápido Bueno, no era el mejor tiro de calidad, la verdad Pero se ha intentado, está bien Uff, salvada Qué grande día vi Buah, madre mía La que quería hacer La típica de meterse y meter gol con ella No Muy mal 1-0 va, está bien, está bien, vamos Tiene que estar gritando Mario, ¿no? Ahora mismo está celebrándolo, gritando Contra Peter Un youtuber de Fortnite, de Brawl Stars Y de todo No saquemos mucho al defensa Muy pesado tocando así el balón, tío Lo entiendo, ¿eh? No 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 Madre mía Madre mía, chicos Casi me la hace Esa es muy, muy típica Casi me la como Ni de coña No tiene tiro de calidad, futre Hay que hacer paredes Me va a cubrir este pase Está bien Buen tiro Hostia, qué pedazo de mierda Va a esperar que se acabe la brilla parte con él tocando la posición Qué barbaridad Madre mía, Mario Madre mía La mierda de Mario Está saliendo por el culo Te respeto, Mario Te entiendo Te entiendo Porque a mí tampoco me gustaría perder Contra un tío que no hace FIFA Lo entiendo Lo entiendo Pero que la última posesión de la primera parte La malgastas así Es una locura Estoy garantido Y como te meta un gol Como te meta un gol Te cagas encima Como te meta un gol Te cagas encima Y es que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Un gol Un gol estás abajo Haremos cambios que no hicimos en el segundo partido Y con eso Creo que lo podemos tener Vamos, ¿eh? Con todo Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Que no pito nada Qué cojones se me fue Muy, muy, muy ambicioso ese gol Es un equipo No 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 me lo puedo creer Chavales No me lo puedo creer Hay que aplaudirle Me he empanado Me he empanado Lo han jugado muy bien también, obviamente 2-0 para Mario Este partido Se me ha complicado Bastante ahora mismo, tío No se me puede escapar por ahí, tío Me voy a llevar De estar reventado Vamos a meter a Skiri Mi edema por Grisomba Vamos, 2 goles 2 goles Va Se puede, ¿eh? Guau ¿Hay falta? No hay nada, ¿no? No Es un equipo rápido Guau No sé si fuera ofensiva, ¿eh? Va a ser arriesgado Pesada ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Buenísima! ¡Vamos! 2-1 Va Va, va, va Bien jugado Vaya rebote que me he llevado Gracias Dios Gracias Dios por estar aquí Es un equipo Estás cagado Buena ¡Vale! 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 ¡Vamos ahí al rebote de nuevo! ¡Vámonos! ¡Que se puede y se consigue! ¡Que estamos de nuevo! Vale, calma 16 minutos Vamos a conseguirlo Uno más y lo tenemos No, por dentro no se va a meter Por dentro no se mete Buena Salimos de la presión Vale, bien, 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 bien Buena Va Vale, me ha pillado bien No pasa nada Otra ¡Qué pillada! ¡Buena, Pedro! ¡Oh, Pedro! ¡Mátala! ¡No, eso no te No tenemos a Pedro ahora Cuidado Se va a meter yo creo No No Oye, oye, oye ¡Oye, que rebote! No 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 me lo creo, Mario No me lo creo Que metas ese gol de mierda, tío No puede ser otra vez En el 90, tío Es una barbaridad No ha ganado dos partidos En el 90, tío Eh, vamos a intentar Tendremos una más Tendremos una más No 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 Increíble Me ha ganado dos partidos En el 90 Me ha ganado el segundo Y el tercer partido En el 90 Es increíble No me puedo quejar No me voy a quejar Porque he metido Un gol de rebote Y el otro Ha venido también De un rebote Pero Es increíble Dos partidos En el 90 Que me ha ganado Es Es espectacular No se lo cree ni él, tío Enhorabuena, Mario Que pasa cuartos de final Y yo me enfrentaría De Grefg en el loser bracket Espectacular, tío Suscríbete al canal Para no perdértelo Y aquí te dejo dos vídeos Clicando en cada uno de ellos Vas a verlos directamente Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!